Más allá de las pizzas y los anfiteatros, a los romanos les debemos muchas cosas en las que tu vida sería un poco menos cómoda. Hoy en Hazte la Lista, cosas que le debes a los romanos. Los romanos sabían lo importante que era el agua para mantener una ciudad sana, y por eso construyeron tantos acueductos. Y lo hicieron tan bien que todavía hoy se conservan algunos. A ver cuántas tuberías de PVC quedan dentro de 2.000 años. Para mantener informados a los patricios romanos se inventó el Acta Diurna, una especie de periódico que resumía las noticias más importantes del día. ¿Te imaginas a alguien tallando en piedra un reportaje sobre los diferentes peinados de Cristiano Ronaldo? Los romanos, al igual que los buenos jugadores del Catán, sabían que una de las herramientas imprescindibles para el desarrollo de un imperio son las carreteras. Por eso se esforzaron en construir muchas, y muy bien. También que muchas de las carreteras más importantes de Europa pasan por los mismos sitios que las antiguas calzadas romanas. Si no fuera por los romanos, no sabemos si hubiéramos tenido libros, ya que ellos inventaron la encuadernación. Así que si no fuera por ellos, habríamos pasado directamente del pergamino al e-book. Si crees que la costumbre de darse regalos en diciembre es un invento de los grandes centros comerciales, estás muy equivocado. Los romanos ya lo hacían en las Saturnales, una festividad en la que incluso se daban días libres a los esclavos. ¡Feliz Navidad! Digo, ¡Felices Saturnales! En latín, el idioma oficial del Imperio Romano, es el padre de muchas lenguas europeas, como el español, el francés, el portugués, el italiano o el rumano. En la actualidad solo tiene un uso litúrgico, pero no hace mucho científicos como Newton o Copérnico la utilizaron para desarrollar sus teorías. No es que los romanos inventasen la medicina moderna, pero sí que dieron algunos pasos muy importantes. Sobre todo, Galeno de Pérgamo, cuyos descubrimientos fueron tan importantes que se bautizó una rama de la farmacéutica en su nombre, la Farmacia Galénica. Los romanos redactaron el considerado como primer cuerpo legal conocido y estructurado, la Ley de las Doce Tablas. En estas doce tablas se recogían las bases del actual derecho civil. Y menos mal, porque no me imagino una sociedad moderna con el ojo por ojo y diente por diente como ley principal. Así que si algún día te sientes tan bien que necesitas darle las gracias a alguien y no sabes a quién, dáselas a los romanos, que seguro que de una forma u otra tienen algo que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!